¿Conoces tú cuál es la herramienta más poderosa después de la herramienta pluma dentro de ilustrador? Algunas dicen que es lo mismo que el panel de busca trazos, pero mejor. Si quieres saber cuál es y cómo funciona, rápidamente te lo explico en este video. Abel dice, en creador de formas se puede usar para borrar dos intersección de un trazado. Te lo pongo así, vamos a crear esto y vamos a crear esto, no te lo puedo explicar, fíjate bien, aquí tenemos dos formas. Estas formas tienen una intersección, que es esta de aquí, entonces si tú ocupas el creador de formas, esta herramienta, que no sé si tengo un video en el canal donde explico esta herramienta, no me acuerdo, no me acuerdo la verdad, pero si no, sería bueno hacer un video de eso. Mira, la herramienta va a reconocer cada una de las porciones, esta porción de acá la reconoce como una, que es donde se intersectó el cuadrado con el círculo. Te reconoce la intersección como tal y te reconoce la otra porción. ¿Qué puedo hacer aquí? Uno, sin presionar Alt, puedo dar clic en la intersección, ya di un clic encima. Con la herramienta esta de selección puedo dar un clic sobre esto, arrastrarlo, y vas a ver cómo la herramienta prácticamente me recortó esa intersección de las dos formas. Voy a darle Control Z hasta el punto en el que no había hecho eso. Si yo presiono la tecla Alt y doy clic acá, lo que va a hacer es que me va a eliminar esa intersección y me siguen quedando estas dos piezas y así. Entonces, esta es en esencia la manera en la que trabaja esta herramienta, que yo lo comparo con el Busca Trazos, porque prácticamente podemos hacer casi todo lo que se hace aquí, lo podemos hacer con esa herramienta. La diferencia es que si eso está en una herramienta y tenemos como más control sobre todo eso. A ver, denme un segundito, no se vayan, por favor. Voy a poner de momento esta escena. Ya regreso, denme un minuto. Resulta que creo que van a hacer algo aquí de parte de la iglesia. Estaban tocando para que yo les encendiera la luz de la calle porque estaba muy oscuro. Pero cuando encendí la luz, se decepcionaron porque no daba mucha luz tampoco. Pero bueno, cosas que pasan en la vida.